durante el siglo XIX. Porque en Diálogo Bicentenario hablamos de historia en el lugar de los acontecimientos. Diálogo Bicentenario, segunda temporada de estrenos, solo por Telesur. Diálogo Bicentenario, segunda temporada de estrenos. Se constituye en uno de los más importantes sectores de Washington. A solo 4 kilómetros de la Casa Blanca se encuentra Georgetown. Contrario al resto de la capital estadounidense, caracterizada por su seriedad y ambiente político, estar acá es transportarse en el tiempo. Y es que entre estas antiguas edificaciones radica gran parte de la historia de Estados Unidos. Este territorio solía pertenecer a Gran Bretaña. Fue fundado durante el reinato de Jorge II. De ahí su nombre, Georgetown, o el Pueblo de Jorge. Hoy, este sector es visitado por gente de todo el mundo. A algunos les gusta su aspecto histórico. Se siente un ambiente de antigüedad, del pasado, del mundo viejo, más que nada cuando se lo compara con el resto de Washington. Por eso estoy acá, tratando de aprovechar. Otros visitantes destacan que Washington es aburrido y acá encuentran un sabor diferente. Washington es una linda ciudad, pero me aburre un poco que solo es museo, museo, museo. Y además, la política y todo lo oficial. Ahora hemos venido a Georgetown y he disfrutado mucho. Encontramos restaurantes muy buenos y lugares de compra. Y esto es muy agradable. Y aquellos que viven acá, también disfrutan de las actividades que este barrio ofrece. De este modo, el antiguo Pueblo de Jorge ofrece un espacio distinto. Sus restaurantes, calles y particular arquitectura son una cápsula de tiempo con matices del presente. Estos 75 escalones fue donde se filmó una de las famosas escenas de la película El Exorcista, estrenada en 1973, uno más de los atractivos turísticos de Georgetown. Y ahora, trasladémonos hasta Caracas, Venezuela, donde los más destacados fagotistas del mundo se reunieron a propósito del Festival Internacional de Fagot 2011, que contempló también una reñida competencia de interpretación del instrumento entre músicos venezolanos. El reto de los concursantes de nivel básico es la ejecución de Vivaldi. Mozart y Hummel son los compositores designados para quienes aspiran a los niveles medio y alto respectivamente. Tocar como solista en la Orquesta Sinfónica de la Juventud Simón Bolívar es el codiciado premio que otorga este prestigioso festival que cuenta con la presencia de reconocidos instrumentistas del fagot. Está aquí en Venezuela el que ha sido el fagotista más grande del siglo XX y del siglo XXI. Gracias a Dios está vivo y está aquí con nosotros, que es el maestro Klaus Túnemann. Entonces el compartir con él, el verlo, ya no verlo solamente en su CD, sino verlo en carne y hueso ahí, tenerlo en un salón y que te dé clase, eso es una maravilla. El jurado nacional e internacional elegirá el intérprete de fagot más destacado en una audición que se llevará a cabo este 24 de septiembre. El público podrá disfrutar la ejecución de los 17 fagotistas en concurso. El fagot tiene solos en obras fundamentales. Las sinfonías de Beethoven, todas tienen solos de fagot. Stravinsky le escribió un solo espléndido, que de ese solo depende el 80% de la obra. Brahms, Tchaikovsky, Chostakovich. O sea, es un repertorio, es un instrumento solista primordial en la orquesta. Hennig Trock, maestro del fagot de la prestigiosa Orquesta Filarmónica de Berlín, es invitado permanente del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Esta es la primera vez que se realiza un festival de fagotistas y de estudiantes, y es una oportunidad muy importante para que los niños y los estudiantes puedan involucrarse y trabajar en un concierto y estar en un escenario. Esto es realmente muy importante para estos jóvenes. El hecho de tocar sobre un escenario es algo totalmente distinto al hecho de tocar con una orquesta o frente a los profesores durante sus ensayos. En la programación de este festival figuran conciertos de cinco orquestas venezolanas, conferencias, talleres, clases magistrales a cargo de los fagotistas alemanes Klaus Thunemann y Matthias Racks, y recitales con la participación de pianistas nacionales e internacionales. Los ganadores del concurso oficial fueron Alejandro Fela en la categoría inicial con concierto en Mi Menor de Vivaldi, Daniel García en el intermedio con concierto en Si Mayor de Mozart, y Oswin Garbido en avanzado con Gran Concierto del Compositor Jumbo. Estoy muy orgulloso de haber sido invitado a esta competencia. Estuve sorprendido del alto nivel de muchos músicos. No me inclino por uno en especial. Algunos jóvenes deben mejorar el nivel máximo. Los 17 fagotistas participantes fueron evaluados por un jurado de altísimo nivel, integrado por los músicos alemanes Klaus Thunemann, Henning Truck, Matthias Racks, y los venezolanos Omar Ascaño y Gonzalo Hidalgo. Gabriela Batatino, Telesur, Caracas. Esta es la vieja Casa de Piedra, la edificación más antigua en Washington. Su construcción data de 1765, un pedazo de historia que hoy se encuentra rodeado por una moderna ciudad. De este modo nos trasladamos a México, donde las imágenes plasmadas por un artista son las que cuentan historia. Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, creado por el muralista Diego Rivera. Resume cuatro siglos de la historia de México. Les invito a conocer este mural y el escenario que sirvió de inspiración para este artista. Este es una zona que tiene mucha historia, porque es la continuación del Paseo de la Reforma, que es una de las grandes arterias que tenemos en la Ciudad de México. Y anteriormente en el Paseo de la Reforma estaba la mayor cantidad de mansiones del porfiriato. Mismas que han visto su caída y se han ido derrumbando, porque en lugar de estas grandes mansiones porfirianas, ahora han erigido grandes edificios monumentales, que emulan mucho las capitales como Chicago, como Nueva York. Es el Paseo que ha visto cruzar absolutamente los tintes políticos de todo el país desde años inmemoriales. Y ahora vamos a ingresar a este parque histórico, que es el Parque de la Alameda. Fíjense que en este parque estuvieron los quemaderos de la Inquisición. Aquí es donde se quemaban aquellos judaizantes que eran atrapados por los inquisidores. Hoy tenemos una manifestación que son las máscaras. Mucho se dice que el mexicano se pone una máscara y se pone otra y se pone otra. Eso lo pudimos ver también en las culturas prehispánicas, donde la máscara era importantísima. La Alameda sigue siendo hoy en día un lugar de paseo. En el siglo XVIII, XIX y principios del siglo, la Alameda era el lugar en el que las clases sociales de postín, la elite, era la que venía a pasear. Y no permitían que entraran ni los indígenas, ni los miserables, ni aquellos que Diego Rivera plasman el mural Sueño de una Tarde Dominicana en la Alameda Central, que son finalmente los que conforman las clases de este país. Este país es también indígena, es criollo, es mestizo, pero a muchos de ellos no se les permitía la entrada para que no tuvieran la mezcla con las clases pudientes. Este parque de la Alameda hoy en día es el gran parque donde vienen las clases populares a comer un elote, a pasear, a tomar un helado, a comer un algodón, pero también fue el lugar en el que se gestaron los grandes movimientos históricos de este país. Este parque comenzó su traza desde el siglo XVII, y es a partir de este parque donde las grandes fortunas se pasearon y ostentaron con su ropaje sus linajes. Es un parque que le ha dado cabida al pueblo mexicano. Es un parque que ha visto pasar por aquí la independencia, ha visto pasar también la revolución mexicana, y hoy en día es también el testigo de las grandes marchas políticas que suceden en esta ciudad para que los mexicanos obtengan sus derechos. Este parque ha sido también el recinto en el cual Porfirio Díaz erigió un gran monumento que veremos más adelante. Y ahora nos encontramos frente al hemiciclo a Juárez. Juárez, el gran héroe mexicano, el gran padre de la reforma, que logra el rompimiento entre el Estado y la Iglesia. Sin embargo, este monumento que ustedes ven de rasgos neoclásicos es un monumento que se erigió por la mano de Porfirio Díaz, ni más ni menos. El dictador decide, para celebrar el centenario de la independencia mexicana, que sea Benito Juárez quien corone a través de este hemiciclo la avenida Juárez. En este mes de septiembre se cumplió el centenario de Ignacio Villa, bola de nieve. El compositor, pianista e intérprete es uno de los símbolos más sólidos de la cultura popular cubana. Veamos un poco de su vida y trayectoria. Ignacio Jacinto Villa Fernández, mejor conocido como Bola de Nieve, nació en Guanabacoa, barrio de la ciudad de La Habana, el 11 de septiembre de 1911. Uno de los doce hijos de Inés Fernández y Domingo Villa, Ignacio creció en medio de las tradiciones musicales y folclóricas de La Habana. Desde los ocho años, cursó estudios formales en música, que le sirvieron de sólida base para traducir al lenguaje musical la esencia de la cubanidad. Tuve la suerte de conocer a una de nuestras más relevantes figuras, el teatro en aquella época, se llamaba Rita Montaner. Porque le hizo tanta gracia verme rapado al coco, o sea, con la navaja pasada en la cabeza, que mi público me dijo Bola de Nieve, y a la gente le hizo mucha gracia, y fue lo suficiente para que nadie más me dijera mi nombre. Aquí estamos todos los negros, que venimos a rogar, que nos concedan permiso para cantar y bailar, jajají, ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café. Más que un cantante, Bola de Nieve fue un intérprete de los más originales con los que haya contado la historia de la música de Latinoamérica y el Caribe. En su voz de vendedor de mango, como él mismo la definía, se hicieron versiones inigualables de composiciones como el vals peruano La flor de la canela. Bola interpretó con magistral talento la poesía negra y afrocubana de Nicolás Guillén, entre ellas Jean Bambo. Jean Bambo, Jean Bambe, Jean Bambo, Jean Bambe, repica el Congo solongo. Con una trayectoria artística reconocida internacionalmente, Bola llegó a compartir el escenario con la francesa Edith Piaf, otra de las grandes intérpretes de la música popular del siglo XX. Yo soy negro social, soy intelectual y chico. A cien años de su nacimiento, Bola sigue y seguirá ocupando un sitio de honor en la cultura cubana. Temas y composiciones de su autoría, como Hay amor, No dejes que te olvide y Tú me has de querer, permanecerán siempre en la memoria del pueblo latinoamericano y caribeño. Y yo lo va a buscar y lo va a encontrar, yo lo saca de donde está contigo. Si lo cojo, fukitifafu, 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 toma chico patilludo, sinvergüenza, pero esto es sobre el estilo. Ay, chango, Chivo que rompe tambor, con su pellejo paga, chivo que rompe tambor, con su pellejo paga. Es momento de una pausa, quédese con nosotros, ya volvemos con más vidas. Cada música tiene una particularidad, una fuerza que es típica de cada lugar donde uno va. Con la música de nuestra gente, con nuestra identidad. Nunca nadie viajó tanto. Para que tú lo escuches todo. MP3 Gira Latina, todos los sábados, solo por Telesur. El barrio de Georgetown se encuentra situado a orillas de este río. El Potomac, esta palabra quiere decir lugar de comercio en una de las antiguas lenguas nativoamericanas. Ahora vámonos hasta Venezuela, donde los vibrantes acordes del rock and roll se unen con la elegancia del rock simpónico en el Festival Zona Urbana, auspiciado por PDVSA, Centro de Arte La Estancia, en Caracas. Instrumentos de viento y cuerdas comúnmente vistos en orquestas de música académica se conjugan con guitarras eléctricas, bajo, batería, percusión y voz en la orquesta de rock sinfónico Simón Bolívar, la primera en su estilo a nivel mundial, perteneciente al Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela. Se escogió los grandes íconos del rock progresivo y rock sinfónico de la historia en temas de grupos como Led Zeppelin, Deep Purple, Supertramp. Tenemos eso para arrancar. Luego del futuro queremos que hacer temas originales, temas propios, temas de compositores que quieran escribir para nosotros, estamos a la orden. Los mentas subieron a Tarima para alternar su buen rockabilly con los acordes de la orquesta de rock sinfónico. Uno siempre ha escuchado a los mentas, tienen muchos años, un grupo de los más respetables de este país por la consistencia, por su fuerza en Tarima y de verdad que para nosotros es un gran honor estar con ellos esta noche. Es emocionante tocar con 30 músicos una canción que escribimos nosotros en un bar. Cuando ves esa canción, que era muy sencilla, que la toca un montón de gente, de verdad que sabe de música, de verdad te llena de emoción y bueno, que se repita. Los grandes éxitos de sus discos, Masacra en el Pin 5, Sopa Seco y Jujo, Reserva Añeja y Unidad Educativa Los Mentas hicieron bailar a sus fans. Gabriela Batatino, Telesur, Caracas. Jóvenes mexicanos se manifiestan a través del arte callejero. Un movimiento que ha retomado gran auge a nivel mundial. Los espacios urbanos sirven de lienzo para desarrollar la cultura graffiti, sellada por múltiples técnicas y estéticas. Aquí la cuestión es que nos iniciamos igual, por cuestiones de necesidad de que nos voltearan a ver. Exactamente, por manifestarnos, por decir, estamos aquí, tenemos necesidades, tenemos, no sé, estamos inconformes. El graffiti son letras, el graffiti es poner tu nombre cuantas veces puedas y en los lugares que puedas y como quieras. Tengo 16 años haciendo graffiti, ininterrumpidamente prácticamente, nunca he dejado de hacerlo. Esto ya es un estilo de vida, es mi forma de vida, es como de lo que hago, como del graffiti, vivo del graffiti, vivo para el graffiti. Y, 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 Y. Y. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el antiguo canal de nombre Chesapeake y Ohio, que solía unir el este de Georgetown con el río Potomac. Ahora, transportémonos hasta Suramérica. La música del Brasil alcanza su máxima expresión con Revelação. La banda ha popularizado el Pagode, un subgénero de la samba que incorpora nuevos instrumentos y un lenguaje que reproduce el modo de hablar de quienes vivían en los suburbios de Río de Janeiro en la década de los 80. Les invito a disfrutar de uno de los éxitos de su último disco, Revela Sao, al vivo. Agradecer a presença de geral, mandar um axé, mandar um axé para quem é carioca, para quem é brasileiro, para quem está com dinheiro, para quem já beijou na boca, para quem quer beijar, para quem é vascaíno, para quem é tricolor, botafoguense, flamenguiz, moró, para quem já beijou e para quem vai beijar. ¡Semora! ¡Vamos, Navarro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!